Un centenar de inmigrantes africanos marchó desde las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI al Palacio Municipal de Tapachula, Chiapas, con el fin de hacer presión y obtener los permisos para transitar por México. A lo largo del recorrido por la carretera Tapachula-Nueva Alemania hasta llegar al Palacio Municipal se leían pancartas con leyendas, los africanos estamos en tránsito, no para asilo, no somos apatriadas, criminales, objeto de interés político. Todos somos seres humanos y no hay diferencias. Al llegar a la sede del gobierno local, la cual se encontraba resguardada por elementos de la Policía Federal, un representante de los inmigrantes denunció que la población de origen africano está obligada a permanecer en Tapachula y sufre una crisis humanitaria en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene. Además, de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias. Señaló que se trata de personas desplazadas que vienen huyendo desde sus países para salvaguardar sus vidas. Comentó que la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula representa a un colectivo de alrededor de 3.000 personas, niñas, niños, hombres, mujeres y familias que desde hace meses se encuentran en territorio mexicano y que vienen de naciones como Angola, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Ghana, Liberia, Mali, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Togo.